ella dice que no va a conversar bajo presión ahora mismo de montamos el paro y que ella nos reciba para que no tenga presión estamos en la mejor disposición de dejar el paro las paralizaciones y reunirnos a las 11 de la mañana con ella del día de hoy en su despacho pero ella no quiere ella quiere que hagan huelgas por eso nos manda a decir que levantemos el paro que se va y que va a valorar reunirse con nosotros un mes después y creemos que con esa respuesta la doctora marcelino a los mediadores lo que busca de provocación y busca confrontación con el colegio médico dominicano en ese tenor la junta directiva nacional del colegio médico dominicano ratifica la convocatoria a una huelga general por 72 horas este martes 17 miércoles 18 y jueves 19 de octubre en todo el territorio nacional conservando las emergencias y los pacientes en estado crítico